Que sea un año hermoso, que nos respetemos todos los cubanos, los que vivimos en Cuba y los que no viven en Cuba también, tengamos un sentimiento de respeto, de unidad, de patriotismo y a mis colegas, a mis amigos, al barrio, a la isla entera, fuerza, éxitos, salud y adelante. Vamos a vencer, vamos a vencer, si yo llamo a Pari, a Congo, vamos a bañar, vamos a vencer.